A un año de las elecciones municipales comienzan los barómetros de 8TV. Este jueves 24 de mayo, a partir de las 22.30 horas, sondeamos la opinión de los habitantes de Ubrique, sus políticos y la situación del municipio. 8TV y el Instituto Insobel ofrecerán el mayor estudio demoscópico realizado en Ubrique, valoraciones del trabajo de los partidos políticos y la intención de votos y mañana se celebrarán las elecciones municipales. ¿Repetiría Isabel Gómez en la Alcaldía de Ubrique? ¿Qué conformación tendría el Pleno de Concejales? ¿Cuáles son los principales asuntos que preocupan hoy a los ciudadanos de Ubrique? El jueves 24 de mayo, el barómetro de 8TV sobre Ubrique. 8TV, la red de televisiones locales líder en audiencia y cobertura de la provincia de Cádiz.